Un gusto saludarlos, y efectivamente, mira, la mañana de este viernes aparecieron cinco mantas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Entre ellas, pues, hacían alusión a un jefe de un cártel que está ubicado precisamente, o que, pues, labora o trabaja en la zona de Sinaloa, y que también fueron localizadas las mismas mantas en Sonora y en Hermosillo. Esas mantas, pues, señalan o aluden a generar, pues, una coordinación con el gobierno federal, y, pues, amenazan a los grupos de la delincuencia organizada que están apostados aquí en Jalisco de realizar un diálogo para, pues, generar, pues, una alianza, se supone. Pero, bueno, estas mantas que fueron localizadas fueron ubicadas por parte de las autoridades en la nueva central camionera, otra más en la carretera libre de Zapotlanejo, una más a la altura de una tienda comercial ubicada ahí en la colonia Hidalgo, también en Tlaquepaque, otra en Cáceres, Rayo y Niño Cero, está ahí en el patio para Tonal, ubicado aquí en el Álamo, en donde también fue retirada por parte de las autoridades. En estos momentos, pues, bueno, herméticos por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, hace unos momentos en que nos encontramos en el Colegio del Aire, en espera de realizar una entrevista con el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Velazquez Ruiz, pero, pues, bueno, salió por la puerta trasera de este colegio y evitó dar alguna, pues, información con los medios de comunicación, quienes esperábamos alguna respuesta en relación a estos eventos. Pero estaremos muy al pendiente, Josefina, sobre lo que diga la autoridad. Por supuesto, al pendiente. Gracias, Henry. Hasta luego, en el nombre. Hasta luego.